Hoy, una figura espectacular, Jairo Tafur. Hoy tengo ganas de ti. ¡Adelante, Jairo! Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decir adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar con mis labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio de tu voz Nada más amargo es saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde se esconde para llenarte de mí Llenarte de mí Llenarte de mí Llenarte de mí Quiero en tus manos abiertas Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar con mis labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras príncipe y fin Tenía alegría Yo te creía fiel Como la luna Que acudía a protegernos Cada día Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Ya me sabe a él Me sabe a él Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Yo era feliz contigo Cómo no cesan por ti Yo era feliz contigo Mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Ya me sabe a él Me sabe a él Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti No, no, yo estoy disfrutando De tu voz Y tu talento Yo era feliz contigo Jairo Tafur Jairo Tafur ¡Qué extraordinario! Por volverte a ver Sábado 13 de abril Gracias Jairo 10.30 estación de Barranco Bueno, todos te hemos disfrutado Durante mucho tiempo En Latina Televisión Sí Te hemos disfrutado De tu talento Pero verte de cerca Paladearte acá Qué talento Jairo Tafur Gracias Va a estar Va a estar El sábado 13 De abril Gran día Gran número Voy a ir a verte O sea, yo te espero Tarde voy a empezar Está bien 10.30 Termino de acá Y me voy Prometo irme a la estación de Barranco Termino Y el 13 de abril estoy ahí Las entradas están en Teletiquet Ah sí, las entradas están en Teletiquet Estoy feliz de estar aquí contigo Sabes que Tú para todos nosotros eres De verdad Lo voy a decir De repente ya te lo han dicho Pero me gustaría repetirlo No tenemos más espacios De De música En Perú Yo sé que tú piensas mucho Siempre lo piensas Piensas en todos nosotros los artistas Qué estará haciendo este muchacho Que el otro Gracias por darnos esa oportunidad De verdad Te doy todo corazón Es verdad Y estoy orgulloso de presentarte Pero también debo reconocer Qué músicos de primer nivel que tienes Así es Me gusta cómo se escucha El de acá nomás que está medio molesto ¿Estás un poquito fastidioso? No, así es Así es su cara Así es Así es De fábrica ya está así Ahora Se escucha espectacular El mismo Los mismos músicos te van a acompañar Este 13 Así es Ese día voy a procurar que sonrían un poco más Por supuesto Pero No, mentira ¿Les mandamos o no 10 mil dólares más? Eso está muy bien Y vas a ver cómo van a reír todo el día Creo que justamente es por eso Señoras y señores Su número final Cuando quieras Donde quieras Algo que quiero agregar Yo Yo le doy siempre Las gracias a Dios Que me dio la oportunidad Amén Que me dio la oportunidad De cantar las canciones de Diango Nunca La voy a dejar de lado A mis canciones de Diango De pronto Voy a salir con canciones muy propias Cantando lo mío Ahorita son covers Pero Todo el tiempo voy a cantar las canciones de Diango Porque Creo que él ha sido quien me abrió las puertas del corazón Aparte tienes la voz La voz para que cantes lo que quieras Ah bueno Tus músicas propias Lo que quieras Cuando uno es cantante Se ve acá en la cancha Así es Y por eso Tú has sido la figura principal Una de las figuras principales En Latina Televisión Sí Y hoy tengo el honor de tenerlo En sábado con Andrés Al gran Jairo Los espero Entonces En la estación de Barranco El día 13 de abril Su gran final Cuando quieran Donde quieran Estoy aquí Chicas lloren En el prado y en el mar Debes de accederme Mucho más Amame Bajo el sol y por las sombras Son tus besos que me nombran así Y amame otra vez Tus palabras valen más Me acaricia como final Acaríciame Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras Donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor Con todo nuestro amor Lo sabes Cuando quieras Donde quieras Tú sabes que yo te diré Quién es Quién es Quién es Quién es Quién es Tiempo lleno de inquietud Cuando espero y no llegas tú Tiempo lleno de inquietud Donde estás Más yo veo que regresas Que me abrazas Que me besas así Bésame otra vez Tus palabras valen más Me acaricia siempre como final Acaríciame Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras Donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor Con todo nuestro amor Los dos Cuando quieras Donde quieras Tú sabes que yo te diré Quién es Cuando quieras Donde quieras El sitio que mejor prefieras Donde quieras Con todo nuestro amor Los dos Cuando quieras Donde quieras Donde quieras Tú sabes que yo te diré Ustedes saben Que yo les diré Quién es Quién es Quién es Quién es Quién es ¡Suscríbete!